En este capítulo estaremos hablando del desarrollo de un bebé entre los 5 y 8 meses. En esta etapa, el bebé está más alerta a los estímulos visuales y auditivos del medioambiente, por lo que la música y el juego tienen un rol activo al momento de estimular las destrezas de comunicación. Estas son reconocer y responder a su nombre, imitación de movimientos corporales gruesos, finos, orales y vocales. Y el balbuceo, que no es otra cosa que la unión de dos sílabas. Un ejemplo, mamá, papá, bebé, bibi y bobo. Las actividades que podemos realizar son las siguientes. Taparnos la cara con una frisa y llamar al infante por su nombre. Cantar canciones que contengan las vocales y alargarlas. Pueden utilizar sonidos onomatopéyicos, que son los de los animales o ambientales. Y el balbuceo. Y pueden utilizar objetos que promuevan la unión de dos sílabas. Fotos de mamá y papá y objetos concretos tales como bebé, bibi, bobo. Si observa que su hijo no cumple con las metas del desarrollo previamente discutidas, favor de consultarlo con su pediatra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!